Es una canción de mi primer disco que le tengo muchísimo cariño y espero que a ustedes les guste mucho. Se llama Le Deseo. Yo estaba con María en un bar cuando nos vimos por primera vez. Nos encontramos y surgieron las miradas, los tres sonreímos y hablando la noche se hizo día. Sin quererlo me volví a enamorar. Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. Javiera González, un aplauso. Hoy le he visto pasar, iba con María combinando. Se les veía tan felices, tan unidos, que quise gritar no, no. Cómo me duele verlos besarse, es mi mejor amiga y el dueño de mi amor. Te deseo, le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y a cenar que quiere a ella. Te deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y a cenar que quiere a ella. Te deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y a cenar que quiere a ella. Para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor, te deseo. Te deseo tanto que me faltan fuerzas. Para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor, te deseo tanto amor, te deseo. Te deseo tanto amor, te deseo.